El Mundo es Mundo Sí, digamos, hay algo que se llama Natura Nurtura Cunundrum La Natura Nurtura Cunundrum es la interacción de lo genético con lo ambiental Lo ambiental es un desencadenante de lo genético Muchas cosas, muchos miedos o muchas situaciones en nuestro desarrollo Tienen que ver con una etapa evolutiva anterior a nuestra especie humana Digamos, cuando fuimos monos o cuando fuimos peces o cuando fuimos reptiles Pero eso aparece en la vida moderna o la vida actual como si fuera un estamento, un momento No es algo que se va a quedar, digamos, el miedo al desapego o a cierta fobia No, porque para colmo, cuando hablas del desapego siempre El nene no me deja la teta Entonces, no sabes de quién es el desapego Si es el nene que no la quiere dejar o la madre que no quiere que deje Sí, es una cuestión confusa muchas veces Pero para que eso se siga manteniendo Tiene que haber círculos favorecedores ¿Qué es lo que vos decís? Entonces, ciertos miedos evolutivos aparecen y desaparecen Pero para que esos miedos perduren Tiene que haber situaciones ambientales favorecedores Eso es la Natura Nurtura Cunundrum Es cuando lo ambiental hace que lo genético se desarrolle y se perpetúe Entonces, ahí es cuando interviene lo terapéutico ¿De qué manera? Lo primero que interviene lo terapéutico es intentar generar nuevas herramientas O generar nuevas comprensiones para poder solucionar ese problema Que hace, por ejemplo, con los miedos o la fobia Las terapias cognitivas conductuales Intentar explicar o dar una racionalidad en lo posible A ese hecho que es netamente emotivo La otra cuestión es evitar que eso no se replique Que no aparezca disfrazado de otra cosa Que es lo que normalmente parece Yo tengo miedo al perro, pero después tengo miedo, no sé A subir al ascensor Y luego tengo miedo de subir al avión O luego tengo miedo... Digamos, va replicándose lo mismo con otro ítem Entonces, lo que hacen estas terapias es enseñarle Que tal vez, luego, adquiera otra vestimenta O adquiera otro tema, otra terna Pero que a Oludia siempre lo mismo Querido amigo, hasta el próximo programa ¡Gracias! ¡Gracias!